Me acaba de salir el Death Knight de Mago Por lo que voy a probarlo en deck Realmente no se que tan bueno sea Lo acabo de improvisar mirando algunos decks de otros jugadores Que ya han subido y pues quiere probarlo Porque la verdad siempre me llamó curiosidad Me llamó la curiosidad pero no No lo hacía porque no tenía el Death Knight Y me da flojera crearlo la verdad No soy una persona que le guste mucho el Mago De hecho tengo muchas victorias con él Por lo mismo no me gusta Es una de las clases que se puede Que más odio A ver que tal me va Ok, nada Si meto el 2-3 Va a caer en vano Me gusta más el Primordial Glyph No, aquí está la Arcanologies Para el Life Block Otra día Tirar el Life Block Vamos a ver Vamos a ver Si, para que no recicle Es que no quiero meterme a Edit Palette Se me hace innecesario ahorita Vamos a ver Costaría 5, verdad Me gusta porque costaría 5 Vamos a ver Nombres, las dos Que no quiero meter Vamos a ver Que no puedo meter No, hay que ir No puedo meter No puedo meter No puedo meter El craft Se equivocó ahí en la jugada Supongo que quiere tirar otra cosa y O sea, quiere atacar con parches Y no atacó con parches Quiero tirar Me irá a traer con el arma Red Cursor Red Cursor Esa cosa, y que más, que más Moneda, Van Cleef Y trae aquí es como Ah, qué horror Ah, qué horror Te voy a tirar Bootmark Bootmark y booste al Minion Ahí te va la cara Parece que no lo va a hacer Voy a tirar Fireball Y pin aquí No lo va a hacer 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 A ver Ataque el arma, supongo Mmm No sé No lo va a hacer No lo va a hacer No lo haces así que no se que pueda sacar realmente está un poco otro primero Arcan Intellect esto y acelera un poco el D soy una persona solicitada últimamente no se dirá Alex Trash a mi cara yo creo que mejor el Gaze vamos a ver como me sale de aquí me sale esto es que está muy difícil que me gane ya vamos por otro match metí el Skull King Gaze justamente por este match que muchas veces causa demasiados problemas y bien el Contra Spell es bueno contra contra druida si es que tira la magia como me gustaría que la tirara quizás si la va a ser pero tampoco sé si es un deck agro o el control no tira nada Ice Blood, Polymorphia me gusta Polymorphia se puede tirar ahorita la Polymorphia y tirar Medipi no tira el que caiga lo más seguro es que va a ir por Rampel así que supongo que mejor si no me va a servir de mucho el minion que le copie digo que le haga Polymorphia al menos no ahorita más adelante a lo mejor si pero ahorita no vuelve relevante ¿Qué? ¿Qué? Así, porque ahorita voy a tirar el Skullgeist y se va a destruir la polimorfía y así lo va a querer testear si es, wow, pensé que iba a querer si era, si era Contraspelling y no, no lo hizo, se fue directo como Kalminer, supongo que tiro el Skullgeist para limpiarle las cartas de uno que pueda meter y ya que mete al God's Hand, lo más seguro es que meta varias, wow, metía, metía muchas, eh, bueno, un último match antes de terminar el video, si les late el deck voy a dejar el link del deck para que lo copien y puedan crearlo fácilmente en la descripción del video me gusta Kalminer, me gusta Kalminer, me gusta Kalminer, me gusta Kalminer, me gusta la mano de hecho, es que puedo tirar Vermis, bueno, es que depende que meta, si no meto Vermis, meto Arcanologist, en Curva, meto luego Medip, no, pero es que ocuparía meter el secreto para tirar Medipo a gusto, entonces me voy a darle doble Medipo para hacerle mucha ayuda, tirar el Vermis, y doble Vermis, de hecho ahora me gusta ver mis moneda Arcanologist, apuñalada, o pega simplemente, me gusta así, ver mis moneda, no sé si trae uno por si tiene Pirata Captain, aparte se gastó la moneda, el tuyo que es tengo Captain y quiero meterlo, obviamente lo tenía, no, no me lo dudaba ni poquito, entonces pego y vi nada más, ok, ok, oh 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 excuse me, oh no no oh 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 Karni, Karni, Karni Va a tirar ahorita a Woodmark Va a usar Karni y se va a hacer un 9 8 o 9 Esencio, Pekele, Zed Onterspell Pega aquí, pega aquí Oh, que va a hacer Fagstaff Ok, agente Si puedo tirar aquí Va a estar ahí 5 de mana Me quedaría en 2 La otra es gastarme el Fightland Portal aquí Perfecto, que hay un tan bueno Pega con el arma, pega con Karni Pega la cara No entiendo por qué hacer eso realmente O sea, realmente no es tan bueno porque Te estás gastando muchas cartas Vamos a ver que me da esto Es que esos backstaff tuvieran servido con otra cosa Con algo con carga por ejemplo No 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 Ok. Maldita sea. Como loco leca de perdida. Luego que tengo como tumbar eso. No sé si tirar el... Aquí está la S-Block. Por esto. Vamos a robar el DK. Age King. Uhum. Uhum. Ya. No sé. No sé. que tengas algo para matar. Voy a tirar Phyroblast a la cara y pegar con esto, ya, ya. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado el deck. Si tienen algún deck que quieran sugerirme que lo juegue y que suba el video, me lo pueden mandar a mi página de Facebook que va a estar también en la descripción del video. Y pues sería todo hasta ahorita. Disculpen que no había subido videos, pero la verdad no hay muchos decks nuevos que pueda subir. Estoy subiendo este porque me acaba de salir el de K, entonces por eso lo subí, aunque muchos ya lo conocen. Pero pues así está. Nos vemos la próxima. Hasta luego.